Caminando a la peatonal, acompañando a los chicos, a la juventud que está promocionando nuestra lista. Bueno, tomando contacto, viendo qué es lo que piensa la gente, cómo lo ve, presentándole las propuestas y básicamente que a uno lo conozcan personalmente, más allá de los medios de comunicación y eso genere, digamos, algún compromiso visual y que bueno, que lo conozcan, que sepan que somos personas normales, que trabajamos como todos los otros y que queremos estar en la política para cambiar un poco esta realidad. Un hecho de conocimiento público surgió en las últimas horas, el retiro de cartelería, ¿qué opinión le merece esto? Un espanto, un espanto, un espanto que eso pase con total impunidad en horas de la noche, no era tan tarde. En la peatonal, ahora estamos en la peatonal, imagínese usted que una camioneta esté transitando esto y que nadie diga nada, así que le exigimos al gobernador que aclarezca esto rápidamente porque si no, va a haber muchos dudos en cuanto a la seguridad que nos da todos los catamarqueños y en la posibilidad de expresarnos. Así que creo que esto no sufre mayor análisis, simplemente repudiarlo y exigirle al gobernador de la provincia que lo aclarezca rápidamente. Se hizo una denuncia penal, por supuesto, por nuestros apoderados, pero más allá de que las denuncias duerman en el sueño de los justos, lo que nosotros estamos exigiendo es que el gobierno se comprometa. No debe ser tan difícil encontrar una camioneta de esas características, así que si no lo hacen, ¿por qué no lo quieren hacer? ¿Cómo continúa la campaña? Nosotros hoy vamos a estar en distintos puntos de la ciudad y también en Valleviejo, por la mañana vamos a trabajar este contacto con la gente y en la semana estaremos recorriendo también el interior. Gracias. 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 Gracias.